Electrónica Ayurcov es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, cinco mil novecientos ochenta y siete, Villa Bosch. Teléfono, cuatro, ochocientos cuarenta y cuatro, treinta y seis cero cinco. Hacemos funcionar todo. Electrónica Ayurcov. www.electrónicaayurcov.com.ar FM Líder 104.5 Fin de Espacio Publicitario Todos los sábados de dieciséis a dieciocho horas, Ailén, Dulio, Carolina y Emanuel te invitan a compartir algo así como un programa de radio. Recomendaciones de vinos, lugares para conocer, películas para ver, las noticias más importantes de la semana y muchas cosas más. Nada diferente a lo que te pueden decir en otro programa de radio. Lo importante es cómo te lo vamos a decir. La fórmula de la radio. Con Ailén Ábalos, Dulio Moreno, Carolina Brescia y Emanuel Müller. Todos los sábados de dieciséis a dieciocho horas, por FM Líder 104.5. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Ya la 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 la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios me puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos, señorita, que la marea está picadita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila. Si Dios me puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos, señorita, que la marea está picadita. Ay, ta, ay, ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, me parece natural, metal. Así que ven a bailar, que te ponga freno cuando estés ponen a sudar. Amalo el flow, pa' sentir tu flow. Enseñate, niña, pa' llamar la tensión. Te mantienen tensión, sin bajar la presión. Y su nombre tiene que dar la inspección, espelación. Déjame mordente. Estoy vampiro, bien demente. Déjame mordente. En lo oscuro y sin la gente. Déjame mordente. Me despacito, nunca me ven. Déjame mordente. Amarradito, bien demente. Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos, señorita, que la marea está picadita. Ay, ta, ay, ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Es tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Está picadita, ita, ita, ita. Está picadita, ita, ita, ita. Llegó la fiesta, pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos, señorita, que la marea está picadita. Está picadita, ita, ita, ita. La marea, la marea está picadita. Más que un esclavo vive en sus tierras Quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles quiere tu espanto Dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Y un buen trago no viene para cuando Pega la vida con fantasía Veo las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda esa de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailarás, bailarás Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, 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 bailarás Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida constantemente Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida constantemente Oh, 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 oh 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 A ese café de la mañana Hoy, hoy es domingo Hoy descansamos de las penas Alimentando al corazón Que nadie rompa este momento Es día de celebración Hay que brindar por la alegría Afuera la mala energía Porque mañana el lunes se acabó Hoy, hoy es domingo No hay compromisos con el reloj Porque hoy, hoy es domingo Hoy, hoy es domingo No hay compromisos con el reloj Porque hoy, hoy es domingo No hay nada mejor Hoy es domingo Hoy, hoy no es bueno Pa' trabajar Hoy es domingo El día pa' disfrutar Mañana es un día de fiesta No me lo disfruta usted Que yo tengo el almanaque En español y en inglés Hoy es domingo No hay nada mejor Pa' trabajar Hoy es domingo El día pa' disfrutar Pero que mira cuando se encuentran Dos latinos Siempre da igual Que lunes, que marte Que miércoles Que siempre domingo será Hoy es domingo Y no es bueno pa' trabajar Hoy es domingo El día pa' disfrutar Y lo juez El domingo se va a misa Por lo de lo espiritual Se reúne la familia Y amigos a celebrar La, la, la 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 ¡Rico, man! Música Varias primaveras atrás, el viento cambió Y una canción me trajo hasta aquí No fue más que un signo sutil que luego creció Y una canción me trajo hasta aquí Antes, antes, en aquel otro mundo distante En tiempos de otro cantar Lejos, lejos ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes Vamos a elevar un poquito el tono de la voz 15 minutos han pasado De las 16 horas En toda la República Argentina Y aquí estamos comenzando Una nueva emisión De... La Fórmula de la Radio Así es, señores Esto es la Fórmula de la Radio Saludamos en primer lugar a nuestro amigo Jorge Carranza Que nos está acompañando como todos los sábados En la operación técnica Aquí en la dirección de la radio también Voy a pedir un favor Si la gente puede poner la camarita Y ver en este preciso instante A Dulio Moreno Bienvenido a Dulio primero Muchas gracias La ausencia La ausencia Jorge, quiero aplausos No, Jorge, no Está hablando por teléfono, viste Es hombre de negocio Está operando la bolsa ahora Wall Street No sé Muchas gracias Quiero aplausos, Jorge Quiero aplausos Porque volvió Ay, disculpame Manuel está cagando pedo Con lo que hicieron de Fran Ay, Manuel haciendo gala Mi consejo a Manuel Es que se dedique a disfrutar El acto de sus hijos Ese es mi consejo Que no piensen Nosotros porque somos Nos arreglamos bien Está bien, acá estamos Está todo bien No es la parte más puntual Del equipo Pero no No somos impuntuales Somos menos puntuales Igualmente, tranquilamente Vos ponés música Le decís a la gente Hoy quisimos darle Un comienzo diferente Al programa Y nadie se entera Que nosotros nos llegamos O sea que en realidad Todo esto habla De nuestra sinceridad Para con nuestro público Por supuesto Que se están enterando De que hemos llegado Bueno, me ponés aplausos Jorge, por favor Bienvenido Dulio Moreno Muchas gracias Muchas gracias Sí, es verdad Estuve como casi Un mes afuera Entre un pita y flauta Una cosa y la otra Estuve como un mes Este Un mes afuera Pero bueno La verdad que hubo que Cumplimentar con algunas Actividades Ya ni me acuerdo Del todo cuáles fueron Pero Ah, no Bueno Hubo un par de viajes Y también tuve que cantar ¿No? Sí Sí, tuviste que cantar En la Feria de las Naciones A las 5 de la tarde Después tuve que irme A la costa Y el fin de semana pasado Ah, que le fui que publicaron La foto y todo Hablando ahí en la playa Y después el fin de semana pasado Me fui a Brasil A Porto Alegre Sí Y bueno Hoy estoy muy contento De volver a estar acá Nuevamente Muy bien Me parece muy bien Que hayas vuelto Muchas gracias Yo acá Siempre Siempre Porque les cuento algo Yo me voy a tomar un mes de vacaciones Está perfecto Creo que eso todavía No está charlado Pero creo que Todos nos deberíamos tomar ¿No es cierto? No sé qué opinas Sí, me parece que sí Todavía no está Porque Manuel Es seguro que Manuel va a querer seguir Sí Yo creo que Manuel Va a querer seguir No, pero realmente A ustedes no les pasa Yo en esta altura del año Les juro que siento Quiero dormir Yo que les dije No puedo más Hay un agotamiento generalizado La verdad que Por un montón de cosas Bueno, vos tuviste El último año de tu carrera Le quiero mandar un beso gigante A mi hermano Que ayer terminó el colegio Un beso grande Un abrazo ¿Y vos qué tuviste que hacer ahí? ¿Y yo qué tuve que hacer? Soy hermana Las familias organizaban el evento Digamos, después de la entrega de diplomas Que es como una fiesta En la que están todas las familias Cada chico con su familia Hay música para bailar Hicimos una suelta de globos Muy bonita Mi colegio que iba yo es muy grande Tiene un parque muy gigante Y el gimnasio donde se hizo Bueno, todo muy lindo Y fui la coordinadora del evento Si se quiere Avisándole a la gente Qué hacer Qué no hacer En qué momento Cuando se paran Cuando se sientan Y demás Y bueno, nada Estoy un poquito cansada On fire Y casi no podía más Aparte No olvidemos Fue el último año de tu carrera El año pasado ¿El año pasado? Sí Claro, yo me recibí el año pasado Pero me entregaron el diploma Bueno, pero este año Sí hiciste Estuviste Estuve Sigo estudiando Un curso Y se ayudaron Comunicaciones Bueno Entonces, viste ¿Qué sé yo? Hasta hay materia de recibirme La iglesia y fiesta de nuevo Muy bien Muy bien Otra vez Es que en realidad El objetivo de estudiar Es poder hacer fiestas Claro Yo festejo todo Pero Todo festejo No, pero bueno Fue un año Me imagino que para vos Cansador en ese sentido También, sí, sí, sí Yo también con algunos proyectos También alternativos De la banda de música Y que qué sé yo Este Así que creo que Estamos todos así Como un poco saturados Yo me voy a ir Al sur Una semana Este A pasar la Navidad Allá Y la verdad que O sea Estoy también contando Son poquitos días Van a ser cinco días afuera Pero Estoy como contando Los días Este También para Para ir Y estar un poco También descansando Y este Un poco relajado Parando con el ajetreo ¿No? Este Me gusta Eso Eso es necesario Creo que lo estamos necesitando Todos Bueno, Emanuel Contó el tema de su mudanza Va no la mudanza En realidad Con una reconstrucción Que está haciendo unas ampliaciones En su casa También está Le queda un tiempito Me parece También está como muy Muy alocado por eso Y este Hoy Carolina Tampoco la tenemos acá Porque se está mudando Creo que hoy va a ser una mudanza Carolina Así que Este Bueno También Así que Un año de mucha actividad De muchos Este Nuevos desafíos De muchas situaciones Personales Para cada uno De los que formamos Este equipo Que creo que Requiere Y merece Un pequeño descanso Para después Este Volver Pero Les repetimos A nuestros oyentes Esto todavía No hay nada dicho Es una bomba al aire Así que Este Bueno Ya veremos Qué es lo que pasa Si obviamente Trataremos el año que viene Absolutamente Esto si lo puedo decir Con certeza De Este Seguir con la fórmula De la radio Aquí en FM Leader Veremos si hay Lo propusimos De noche Para mí la fórmula De la radio Está teniendo un perfil Bastante picante Por momentos Si Podríamos hacer Una vez al mes La fórmula Un especial Un especial Un especial Nocturno Claro No estaría nada mal Me gustó la idea Vamos a ver si Vamos a ver Acabo el proyecto Un especial nocturno Me gusta la idea Para pasarla bien También Me parece Muy buena idea Este Ailén Y apoyo la emoción También Bueno Vamos a tener Un poco de información Vamos a escuchar Una música Vamos a estar Hablando un poquito De cine De bloque gourmet No sé si Algo de tecna También Podemos hablar De tecna Si también Hoy es un programa Muy libre Como eso Desde el principio Así Volvimos Porque nos gusta Volver a las raíces No nos olvidamos De quienes fuimos Algunas veces es necesario Claro Entonces Hoy va a ser Uno de esos programas Es necesario volver Para después agarrar Y decir Que la puta madre Consegamos una nota Algo Pero bueno Hoy La verdad que estamos Muy tranquilos Y bueno Vamos a pasar así Este sábado Recuerden que estamos Hasta las 18 18 horas Le damos adelante Con nuestra vida De comunicación Dale Comunicate con la fórmula De la radio Dejanos tu mensaje En el 011 4753 5433 011 4753 5433 O en el 011 4754 0507 011 4754 0507 Envianos tu mail A Fórmula De la radio Arroba Gmail Punto com Encontrarnos en facebook Como La fórmula De la radio O seguinos En nuestra cuenta De twitter Arroba Fórmula Guión Bajo Radio Hoy pagué las cuentas Arreglé un poco el jardín Decoré con flores Como te gustaba a ti De comer chatarra Ya dejé Y de ver la tele Hasta dormir Deja el cigarrillo Ya no me sabe el café Como a mi me gusta Solo a ti te queda bien Ya la bicicleta La arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Traerá tu amor La primavera Y una vida nueva Que aprender Nada volverá a ser Como ayer Cuando nos volvamos A encontrar No dejaré de contemplar La madrugada No habrá más llanto Regado sobre tu almohada No habrá mañana Que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos Ya no habrá tiempo Para triste despedida No habrá un instante Que no adore Tu vida No habrá más tarde Que no se pase a buscar Cuando nos volvamos No habrá más llanto Que no se encontrar No habrá más llanto No habrá más llanto No habrá más llanto Palabras me olviden No habrá más llanto No te encuentre Y traerá tu amor La primavera Y una vida nueva Que aprender Nada volverá a ser Como ayer Cuando nos volvamos Cuando nos volvamos A encontrar No dejaré de contemplar La madrugada No habrá más llanto Regado sobre tu almohada No habrá mañana Que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos A encontrar Ya no habrá tiempo Para triste despedida No habrá un instante Que no adore Tu vida No habrá una tarde Que no se pase a buscar Cuando nos volvamos A encontrar Eso Cuando nos volvamos A encontrar No habrá más llanto Regado sobre tu almohada No habrá mañana Que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos A encontrar Ya no habrá tiempo Para triste despedida No habrá un instante Que no adore De tu vida No habrá una tarde Que no se pase a buscar Cuando nos volvamos A encontrar M más M por Radio Al Cuadrado Cuenta con el respaldo de Metalúrgica Ballester Visite nuestro sitio web www.metalurgicaballester.com Clínica de cirugía plástica Dobrito Damana En el corazón De Villa de Boto Frente a la Plaza Arenales Y con más de 25 años De trayectoria Avalada por el Ministerio de Salud Excelencia profesional Y vanguardia tecnológica En tratamientos estéticos Invasivos Y no invasivos Aparatología de última generación Para tratamientos corporales Y faciales Y un equipo de profesionales En constante actualización Clínica de cirugía plástica Dobrito Damana Para mayor información Llámenos al 4-504-0808 O al 4-502-4764 O visite nuestro sitio web www.dobritodamana.com M más M por Radio Al Cuadrado Cuenta con el respaldo de CG Distribuciones Distribución de productos para ferreterías En el Gran Buenos Aires E interior de Argentina Con sus principales rubros Sanitarios Gas Y herramientas CG Distribuciones Visite nuestro sitio web www.cgdistribuciones.com.ar Encuentre el artefacto eléctrico Que usted está buscando En el mejor distribuidor de la zona Paso Materiales eléctricos Amplia variedad Atención personalizada Excelentes precios Paso Materiales eléctricos Lo esperamos En ruta 8 3989 Esquina Rivero Villa Ballester Partido de General San Martín Telefono fax 4847 9533 E-mail Marcelo Guión bajo Ramírez Arroba Arnet Punto com Punto ar Su consulta No nos molesta Paso Materiales eléctricos PlastiRabbit SRL Líder en conductores de flujos PlastiRabbit Tecnología de vanguardia Visite nuestro sitio web www.plastiRabbit.com.ar PlastiRabbit SRL Líder en conductores de flujos Encuentra el artefacto eléctrico que usted está buscando en el mejor distribuidor de la zona Paso Materiales eléctricos Amplia variedad Atención personalizada Excelentes precios Paso Materiales eléctricos Lo esperamos Lo esperamos En ruta 8 3989 Esquina Rivero Villa Ballester Partido de General San Martín Teléfono fax 4847 9533 E-mail Marcelo Guión bajo Ramírez Arroba Arnet Punto com Punto ar Su consulta No nos molesta Paso Materiales eléctricos La fórmula de la radio cuenta con el apoyo de AS Refractarios Materiales refractarios y aislantes en todas sus formas Ladrillos estándard Piezas especiales sobre planos Morteros secos Cementos húmedos Hormigones refractarios Hormigones aislantes Plásticos Tierra, etc Todo en baja, media y alta alumina Magnesita Cromo Cromomagnesita Mezclas básicas Mulita Carburo de silicio Etcétera AS Refractarios Materiales de alta calidad Comunicate con nosotros al teléfono 4 790 6 988 4 790 6 988 O a través de nuestro fax 4 794 172 Lo invitamos a que visite nuestro sitio web Asrefractarios.com.ar AS Refractarios Política, economía, policiales Política, economía, policiales Las novedades más importantes de la semana Bajo nuestra óptica Noticias en la fórmula de la radio Las novedades más importantes de la semana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me parece que nos olvidamos de que había que salir del aire. Sí, pero estamos haciendo un programa de radio, así que, bueno, vamos a seguir con una especie de un cierto cronograma que tenemos. Vamos a darles el pronóstico que está brindando el Servicio Meteorológico Nacional. Para el día de hoy, en la tarde-noche se está anticipando cielo parcialmente nublado o nublado, tiempo desmejorando con probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes, vientos moderados del noroeste, cambiando al sector sur con algunas ráfagas. Para mañana, por la mañana, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y chaparrones, mejorando con vientos moderados del sector sur. Y a la tarde-noche, nubosidad variable, tiempo nuevamente desmejorando hacia la noche, vientos moderados a leves del sector sur, rotando al sector este. Ese es el pronóstico del tiempo y ahora actualmente tenemos una temperatura de, ¿cuánto? 31 grados. 31 grados, sí. Es decir, va a llover hasta el lunes. Va a llover hasta el lunes. Qué lindo todo. Ah, no, acá, sí, ¿puede ser 31 de sensación térmica? Y de temperatura también. ¿De temperatura también? Perfecto, muy bien. 31,4 para ser precisos. Muy pegajosa la cosa, muy, muy pegajosa. Y, bueno, realmente se ha venido el verano con todo. Pero lo que sí he escuchado por ahí, por algunos lugares, es esta cuestión de que va a ser un verano raro en el sentido de que va... De las lluvias constantes. Exacto, va a alternar demasiado con lluvias y con temperaturas bajas también a las cuales no estamos habituados en verano. Sí, más lejos es un par de días. Llegamos a tener un par de noches bastante frescas, ¿no? Así que, y el verano, el invierno también fue raro. Sí, es raro. Bueno, con respecto a las noticias, finalmente el 10 de diciembre asumió la presencia de la Nación, Mauricio Macri. Después de varias idas y vueltas, dime, sigletes, con respecto al tema de la ceremonia de traspaso, bueno, finalmente se realizó como lo tenía pensado Mauricio Macri, con la jura correspondiente y el discurso ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación. Y después el traspaso de los atributos de mando en la Casa Rosada, ¿eh? Allí recibió los atributos de manos de Pinedo, que era el presidente provisional del Senado. ¡Qué gran quilombo que se hizo con este tema, ¿no? Tremendo, 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 tremendo. ¡Qué gran quilombo! Yo creo que, fíjate que hubo consecuencias de esto, yo no sé si se enteraron que ayer renunció Natalio Echegaray, que es el escribano general de la presidencia de la Nación, es el tipo que agarra y hace el acta del traspaso de mando. Natalio Echegaray era un tipo antiquísimo que venía desarrollando ya ese rol durante varias presidencias y evidentemente le molestó el hecho de la cautelar que sacó el PROM para... Cambiemos. Que sacó Cambiemos, perdón, la alianza Cambiemos para ponerle un fin, digamos, con hora y fecha al mandato de Cristina Fernández Kirchner. ¿Y por qué le molestó a Natalio Echegaray? Porque Natalio Echegaray el día anterior había sacado, le habían pedido a él también que se pronunciase al respecto de este tema y él dio su veredicto. Entonces yo creo que le debe haber molestado, obviamente, porque es como que si yo estoy acá y me piden que dé una opinión y después mi opinión no sirve para nada, entonces el tipo agarró y renunció. La verdad que esa medida cautelar para mí también estuvo de más. Pero ¿por qué estuvo de más? Porque el comunicado que dio Natalio Echegaray estaba bien claro. O sea, lo que decía Natalio Echegaray en esos dos párrafos que tenía ese dictamen, en el primer párrafo decía que el mandato de Cristina Fernández Kirchner expiraba a las 24 horas del 10 de diciembre. ¿Se entiende? O sea, que ella durante todo ese día seguía siendo presidenta y finalmente su mandato se terminaba o expiraba a las 0 horas. Pero que Mauricio Macri empezaba a ejercer el cargo de presidente desde el momento de la jura. O sea que en realidad lo que estaba diciendo, porque obviamente para defender esta postura cada uno, fundamentalmente la gente del Frente para la Victoria, obviamente ellos lo único que hacían era la lectura del primer párrafo, ¿no? Que decía que Cristina Fernández Kirchner era presidenta hasta las 24 horas del 10 de diciembre. 10 de diciembre. ¿Cómo? Queriendo decir, entonces nosotros estamos en nuestro derecho de hacer la ceremonia como quisiéramos. Pero el segundo párrafo era bien claro. Natalio Echegaray estaba diciendo que hasta esa hora duraba Cristina, pero que si antes se hacía el traspaso de mando, en realidad ese tema, esa cuestión de las 12 horas no tenía mucho sentido porque quedaba sin efecto. O sea, lo que está diciendo Natalio Echegaray es que ese era el tiempo máximo hasta donde podía llegar la presidencia. Es como una fecha de vencimiento, ¿se entiende? Un producto vence tal fecha, pero si vos te lo comes antes, si vos lo utilizás antes, también ya está, listo, ya usaste el producto, no lo tenés más. Entonces, creo que el dictamen de Natalio Echegaray era bastante claro con respecto a esta postura y aún así todo le daba el ok a Cambiemos para realizar la ceremonia como ellos querían, porque en síntesis lo que le estaba diciendo era, usted ya es presidente desde el momento que jura, no tiene que esperar a que se le expire el mandato a Cristina Fernández de Kirchner. Así que bueno, finalmente después hubo una cautelar que la jueza Servini de Cubría avaló con un dictamen también judicial, así que bueno, Cristina dejó de ser presidenta en realidad a las 0 horas del 10 de diciembre, ¿se entiende? El día 9 de diciembre hubo un acto muy importante, una movilización impresionante en la Plaza de Mayo, se descubrió el busto del presidente Néstor Kirchner en el Salón de los Bustos, justamente de Casa de Gobierno, y después de ese acto, bueno, la presidenta se dirigió hacia la Plaza de Mayo para hacer una despedida, con un discurso a donde, bueno, rememoró parte de su gestión y un poco de los lineamientos ideológicos que, bueno, que el Frente para la Victoria trató de mantener durante todo este tiempo. Después de allí, quien quedó a cargo entonces, por esta medida cautelar, del Poder Ejecutivo, fue el senador Pinedo, presidente provisional del Senado, y él fue el encargado de entregarle los atributos de mando a Mauricio Macri. No sé si siguieron las redes sociales, pero se abrió una cuenta de Twitter que era... Fue espectacular. Arroba President Pinedo, que era la cuenta oficial de la presidencia de Pinedo. Los memes también de Pinedo fueron muy ingeniosos. Hay uno de los mensajes que dice, entre todas las cosas que empezaron, durante esas horas te empezaron a tuitear a lo loco desde esa cuenta, la cuenta del presidente Pinedo, que decía, cortita, pero juguetona, gestión Pinedo, y había... Yo vi frases tipo, abrazame hasta que vuelva a Pinedo. No, yo vi una que decía, te mandé un mail, arroba Barack Obama, te mandé un mail. Después había otra que decía, ¿dónde dejaste el control del aire? Arroba Cristina Fernández Kirchner, arroba CFK. Bueno, cuestiones así, muchísimas dice, otra decía, a partir del día de hoy nace la Pinedo. Sí, la Pinedo como la Cámpora. De la Cámpora, nace la Pinedo, los pinedistas, bueno, en fin, un montón de cosas. Una noche en la rosada con la gráfica de una noche en el museo y la cara de Pinedo, eso me pareció espectacular. Así que no. Igual él se lo tomó con humor, él respondió por tuitear. ¿Ah, sí? Lo respondió, sí, ahora voy a buscar bien puntualmente qué dijo, pero sí respondió y le dijo que le daba mucha gracia que se lo tomen de esta forma. Bueno, finalmente a la ceremonia de las ceremonias del día 10 de diciembre participaron varios representantes internacionales, estuvo la presidenta de Chile, la presidenta de Brasil, el presidente de Ecuador, el presidente de Paraguay, de Perú, de Bolivia, vino el rey emérito de España, el rey Juan Carlos, y otras delegaciones más, el presidente de Uruguay. Hubo varios participantes internacionales. Bueno, fue una ceremonia en transición, fue una transición en ese sentido muy tranquila. Y ahora ya estamos desandando las primeras horas de la gestión de Macri. En el día de hoy se reunió con todos los gobernadores. Con los 24 gobernadores. Asistieron los gobernadores de todas las provincias. Además, supuestamente, según lo que dicen las informaciones, había un sí y no de parte de la gobernadora de Santa Cruz, la hermana de Alicia Kirchner, la hermana de Néstor Kirchner. Pero finalmente Alicia Kirchner participó también de la reunión. Dice que supuestamente uno de los que la impulsó para que asista a la reunión fue Máximo, Máximo que le dijo, tenés que sentarte en esa mesa y dialogar y ver, tenés que sacarte los preconceptos. Supuestamente fue eso lo que le dijo Máximo a Alicia. Y después también, en el día de ayer, Macri citó a todos los candidatos, los ex candidatos, que los nombró también en su discurso. Y bueno, participaron allí, todos menos del caño, por obviamente mantener una postura intransigente, pero lo cuestionó hasta Altamira. Altamira le dijo, tendrías que haber sentado igual. Qué sé yo. Bueno, ahora empieza, creo que, un nuevo modelo de política, una forma diferente de gestionar la política, independientemente de si estamos de acuerdo con él o no, con esta cuestión del neoliberalismo y qué sé yo, creo que el tipo es un formato diferente. Es un formato que obviamente se parece más que nada a un CEO, que a un dirigente político, por el tipo de vida que tiene, por cómo se manejan y toda la historia. Viste que los CEOs tienen un formato de vida, digamos. Tienen un formato de vida diferente. Bueno, creo que eso es un poco lo que el tipo está intentando demostrar y nosotros en Argentina no estamos acostumbrados a eso, porque, o sea, nosotros venimos de tener hasta este momento como presidentes a dirigentes políticos del palo político, o sea, Alfonsín era un tipo, fue un tipo pero del palo de la política, el presidente Menem era un hombre que ya era gobernador de la provincia de La Rioja, que venía también con una cosa así caudillesca detrás bastante importante, Néstor venía de ser gobernador de la provincia de Santa Cruz, bueno, Cristina acompañándolo a él también, gente que venía del seno del peronismo, y lo mismo del otro lado, y si hablamos, por ejemplo, de un Fernando de la Rúa, Fernando de la Rúa también venía ya de esa esencia política, digamos, son políticos, ¿sí? Bueno, Mauricio Macri viene de gestionar ocho años en la Ciudad de Buenos Aires, pero ya también con otra esencia. Previamente a eso, a la Ciudad de Buenos Aires, hay una actividad privada, digamos, básicamente, o sea, no un tipo que se formó desde sus principios en militancia política de algún tipo de partido, digamos, ¿no? Su discurso fue, la verdad, que bastante breve, fue un discurso que duró, creo que 27 minutos, yo leí una comparativa muy buena que se hizo con respecto a los discursos que en su momento dieron Néstor y Cristina, que fueron discursos de 40, 50 minutos aproximadamente, este, el tipo acá es como que en el fondo no dijo nada, este, pero no dijo nada en el sentido de que los discursos anteriores estaban como cargados de un montón de contenidos históricos, un montón de cosas relacionadas con líneas de pensamiento, con paradigmas, con un montón de cosas, datos de la historia argentina, etcétera, etcétera, acá este discurso no tuvo absolutamente nada de eso, ¿sí? A mí particularmente, no hablo por mi persona, por supuesto, que me gustaban los discursos que daba Cristina, creo que yo particularmente voy a extrañar bastante a ella como oradora, ¿no? Se entiende a lo que voy. Creo que a él por ese lado le estaría faltando una huelita más. A él solo no, a todos. Bueno, sí, Vidal leyó todo hasta el agradecimiento. A todos, a todos. Inclusive a la gente que no estaba en el gobierno le sigue faltando, porque realmente eso es algo que hay que destacar de Cristina. Pero me parece que se deberían formar, ¿no? Ya todos con ese perfil. Pero vos sabés que yo creo que algunas cosas se pueden formar y otras cosas se tienen por esencia. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Me parece que sí. Y bueno, esto es como ser cantante. Bueno, sí, la verdad es que sí. Hay gente que... Si no naciste con vos, por más que practiques... Cantar podemos cantar todos. Porque vos podés cantar, él, 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 etcétera. Pero, y justamente haciendo una analogía, un paralelismo con un cantante muy importante de la historia de la música que hoy se cumple en 100 años de su nacimiento, la voz de Frank Sinatra no va a poder tener nadie. El tipo nació con ese tinte, con ese color, con esa cosa tan particular que lo identifica de todo el resto. Y creo que en ese sentido pasa lo mismo con Cristina. Esa disponibilidad, esa predisposición que ella tiene naturalmente a la oratoria y a esta cuestión de poder ejercer un liderazgo es algo que no lo va a poder tener en forma innata alguien por muchos, muchos años. Porque también líderes de este tipo no se ven todos los días. Se surgen cada tanto en tantos periodos históricos en un país. Y creo que va a costar volver a ver a un dirigente de esa talla, ¿no? Y digo, con ese temple, con esa forma de ver las cosas. Estoy leyendo los tuits de la cuenta de Pinedo. De Pinedo, pero la cuenta de la crucia. Porque ahora se actualizó y dice, ex presidente Pinedo. Pero mientras tanto, por ejemplo, dice, me pregunto si podemos pedir una cautelada para que nos manden empanadas. O anunciando su gabinete, dice, declara ese ministro de transporte a Chano de Tampiónica. Y declara ese ministro de salud al mojo sin dientes. Tiene el número de ley y los decretos. Sí, sí, sí. Y dice, anunciaré mi gabinete. Me estoy riendo mucho. Sí, no, no, no. Eso se tuiteó todo durante la noche. Todo, todo. Todo durante la noche en donde Pinedo fue presidente por algunas horas. Bueno, ¿qué otra noticia más importante? Ya también están manteniéndose diferentes reuniones con gentes de gremios y ese tipo de cosas. Yo sé que la gente de la educación ya participó en una reunión con el ministro de Educación, con Bullrich. Bueno, el tema de los bancos. Los préstamos a los bancos, que supuestamente se va a hacer esta semana ya. Ahora ya busco la lista definida de los bancos, pero me acuerdo el HSBC, el Citi, el... ¿Qué van a hacer? No sé. Van a tramitar una especie de préstamos. Entonces vamos a volver a contraer momentáneamente hasta que se vuelva a devolver esta plata. La deuda estaría entre los 6.000 y 8.000 millones de dólares con los bancos. Van a pedir préstamos a diferentes bancos en Wall Street. A un pool de bancos. Claro. Perfecto. Para, no sé, necesitarán supuestamente cerrar algunas cuentas. Van a tramar así una reserva y... Y sé que el gobierno de la ciudad tuvo que transferir una cierta cantidad de plata también a la provincia de Buenos Aires por el tema de los aguinaldos. Que eso ya Scioli, en uno de sus puntos de campaña, Scioli ya había anticipado en la campaña que él iba a ayudar a María Eugenia Vidal, en el caso de él ser presidente y quedar Vidal como gobernadora, que él desde la nación iba a ayudar a la provincia de Buenos Aires. O sea que sobre este tema no hay, me parece, que demasiada controversia. Efectivamente, la provincia de Buenos Aires tenía un déficit, tiene un déficit bastante importante. Digo, Daniel Scioli no salió a rebatirlo, ni a decir que es una mentira, ni nada por el estilo. Esto está y, bueno, se van a entregar la cantidad de dinero necesaria para que se puedan cobrar los aguinaldos y todos los sueldos en la provincia de Buenos Aires. La idea es en abrir, digamos, lo que es el cepo cambiario y por eso contraer estas deudas, ¿no? Exacto. Para poder... Por el momento todavía están ahí. Están en tratativa, sí, pero efectivamente los bancos dieron el ok, entonces ahora queda ser todo el tema de los trámites. Y obviamente va a haber una suba del dólar. Sí, va a estar rondando, ya te digo, entre los 13 pesos. Exacto, va a estar merodeando. Que es como si fuese oficializar el blue, que es el costo que tiene ahora el dólar blue. Bueno, creo que eso fue lo más importante, es lo más importante en materia política. Pasó de todo. Pasó de todo y después, bueno, chicañadas, cosas por medio, que sí, que no. Lo que pasó con la famosa cuenta de Twitter de la Casa Rosada. En fin. Igual creo que se devolvió, va, ¿la cuenta dejó de ser oficial? La cuenta dejó de ser oficial, Twitter le sacó la verificación. Le sacaron la verificación y ahora cambió de nombre y es una cuenta más, digamos, sobre las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina de Francia Kirchner. Exacto, tal cual, tal cual. No pasó lo mismo con los otros medios de difusión. YouTube, el canal de YouTube, ya está con una estética nueva, etcétera, sobre eso hubo un traspaso. Y creo que la de cuenta de Facebook también, si no me equivoco. Sí, 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 la cambiaron, cambiaron portada y demás. Ah, un dato es algo de que salió hoy, va, que se actualizó hoy. Habían dicho que le habían ofrecido a Nacho Viales ser el director de la TV Pública, ahora que Macri es presidente, pero él se encargó de desmentirlo por Twitter y dijo que agradece que hayan pensado en él, pero que todavía no es el momento. Gracias al cielo. Perfecto. Un besito, Nacho Viales. Por el amor de Dios. Sí, ahora en realidad, no, también pasó, también cambió la de la Casa Rosada, la cuenta de Facebook, casa de gobierno es, no. La cuenta de Twitter, la cuenta de Facebook de la Casa Rosada también quedó como la de Twitter. Sí, pero Mauricio me parece que tiene una nueva, pero no estaría segura. La cuenta de Facebook también. Evidentemente la persona que manejaba Twitter y Facebook es la misma y se reconoce a una chica, Anita Montanaro, me parece que es, que era, bueno, obviamente militante, etcétera, etcétera. La que sí cambió fue la página de la cuenta, la página oficial, digamos. La página oficial de la Casa Rosada, sí, ya cambió. Bueno, muy bien, señores, así han pasado las noticias. ¿Hay alguna otra cosa a usted que quiera destacar, que quiera recordar? Creo que no, creo que estamos bastante, ya cubrimos toda una semana y bastante fuerte la semana. Una semana intensa, ¿eh? Seguimos con un poco más de música, señor Carranza, ya está Rulo aquí, estoy yo, porque estoy muy despeinado, estoy medio feo, porque ayer tuve una fiesta, estoy medio como resacoso, pero estoy... ¿Cómo? ¿Soy de la familia Vicerini? ¿Si soy de la familia Vicerini? ¿Qué, por esto dices? Mi gorrita, ¿ah? Te voy a sacar una foto para que la gente te vea. Bueno, pasamos bien. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tú, ella, el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena, despacio en la mañana. Y yo sé que tal vez yo nunca escuche mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. La vida se me esconde, detrás de una promesa sin cumplir. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi canción. Y yo sé que tal vez tú nunca escuche mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, de ti. Y yo seguiré buscando, o seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de ti, tal vez de mí. Y yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Me hable de ti, me hable de ti. FM Líder 104.5 Comienzo de espacio publicitario Hablá, discutí y reconciliate todo en la misma charla Porque hoy recargando 40 pesos, te damos 80 Y si recargás 50 pesos, te damos 150 para hablar a cualquier compañía y a todo el país Hagamos que todo suceda Personal Más información en personal.com.ar Hoy con personal, triplicá recargando desde 5 pesos para comunicarte con cualquier compañía Además, tenés llamadas ilimitadas para hablar hasta quedarte sin palabras Hagamos que todo suceda Personal Más información en personal.com.ar Candra, lo mejor en bisutería Regalería, ropa hindú y artesanal de nuestra región Candra, Belgrano 3646 Peatonal San Martín Telefono 4752 8387 Visita nuestra página web y búscanos en Facebook Candra, desde 1982, aportando a San Martín Tigre Urbano El municipio lanza una propuesta para acercarse a los vecinos A través de un mapa interactivo, los propios vecinos podrán reportar problemáticas de cada barrio Y difundirlas en las redes sociales Es muy sencillo Descargas la aplicación desde tu smartphone o la PC Para poder realizar tus reclamos de servicios Como baches, problemas de tránsito, roturas en el mobiliario urbano, entre otros El municipio seguirá de manera online tus pedidos Y los irá resolviendo de acuerdo a la gravedad y urgencia que presenten Más información, www.tigreurbano.gov.ar Sigamos creciendo Tigre, municipio ¿Te gustaría navegar por internet desde tu casa? Llama a Skymax El servicio de internet que no utiliza cable ni teléfono Además, es rápido y seguro Si vives en Gran Buenos Aires, conectate a Skymax Internet en noviembre y disfruta un 50% de descuento en la instalación Así como Virginia Gallardo y aprovecha esta super promo Llamando al 50-93-5000 Skymax La comodidad de navegar por internet desde tu casa Enterate de los chismes de tu barrio y de toda la región mesopotámica Porque hoy recargando 40 pesos, te damos 80 Y si recargas 50 pesos, te damos 150 para hablar a cualquier compañía y a todo el país Hagamos que todo suceda Personal Más información en personal.com.ar OSFE Obra social ferroviaria Su salud en las mejores manos Consulte acerca de nuestros servicios y planes Llámenos al 0800-333-3313 De lunes a viernes de 9 a 18 O visítenos en nuestra página web www.osfe.org.ar Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre Acercate y conoce todos los beneficios que tenemos para vos En indumentaria, farmacias, ópticas, gas envasado, librerías, seguros de vida, sanducherías, alimentos, turismo, cobertura de servicios de cepelios, créditos personales, ayudas económicas, regalos por boda y nacimiento Y también hacemos para el afiliado y su grupo familiar trámites de IOMA Estamos en inciso 1519 Tigre, teléfono 4-731-0972 O 4-749-8534 Mail sindicato MunicipalTigre ArrobaYahoo.com.ar Siempre junto a los trabajadores municipales de Tigre Omar Cabral, Secretario General Granja San Andrés Gourmet Ayacucho 3216 San Andrés, teléfono 15-2028-0725 Facebook.com barra San Andrés Gourmet Granja Consultar productos y novedades en Facebook FM Líder 104.5 Fin de espacio publicitario Cine, teatro, televisión Hollywood, el West End o la calle Corrientes Los canales internacionales y también los de aquí Todo eso y mucho más en este bloque Espectáculos en la fórmula de la radio Feliz M, que es la veda de la radio ¡Qué es lo demás! Espectáculos en la fórmula de la radio Salud, el West End o la calle ¡Vamos a la ciudad a través de la radio ¡Vamos a la ciudad a través de la radio! ¡Vamos a la radio! ¡Vamos a la radio! Nos fascinó, nos fascinó La Cortina Estábamos cantando y bailando Me quedaría Me quedaría mucho tiempo escuchando esta cortina Me gusta mucho la música de cine Es la que ponen al final de la transmisión de los Oscars Siempre va con los créditos del final Cuando se termina todo Ponen esta musiquita Y van los títulos ahí Bueno, tengo una película Para recomendar A ver, adelante Que en realidad, tranquilamente Podrían ser dos En vez de ser una Hace muy poquito Vi la secuela De estas dos películas Bueno, que realmente son bellísimas Se llama El Exótico Hotel Marigold En inglés The Best Exotic Marigold Hotel Una película británica La primera salió en el año 2012 Es una comedia dramática Dirigida por John Maiden ¿Quiénes están Trabajando en esta película? Bueno Entre otros Judi Dench Maggie Smith Bill Knightley Tom Wilkinson Penelope Wilton Deb Patel Y Luis Brevely Es realmente un elenco Delicioso Fundamentalmente Por Judi Dench Por Maggie Smith Que es, bueno Muchos la conocerán Como la directora de Howard De Harry Potter Harry Potter Y Bill Knightley Y Tom Wilkinson También son realmente geniales ¿De qué se trata La película? ¿Cuál es la historia? Un grupo de británicos De la tercera edad Viaja a la India Para disfrutar Su retiro O sea La jubilación Atraídos por la publicidad De un renovado hotel El Exótico Hotel Marigold Sin embargo Lo que encuentran A su llegada No es ni la sombra De lo que este hotel Fue en sus mejores días Al principio Los recién llegados Se muestran inseguros Acerca de lo que El futuro puede depararles Pero a medida Que empiezan a establecer Nuevas amistades Y a realizar Inesperados descubrimientos Se dan cuenta Que la vida Y el amor Pueden surgir de nuevo Cuando consiguen Dejar atrás Su pasado Cada personaje Tiene una Una característica Particular Este Y cuando van Al Exótico Hotel Marigold Redescubren Este Nuevos Sentimientos Se vuelven A encontrar Con sentimientos Se permiten Volver a enamorarse Se permiten Vivir la vida Y es irónico O en todo caso Es un mensaje Que intenta Dejarnos la película Que ese Redescubrimiento Llegue En realidad En esta Tercera O cuarta edad ¿No es cierto? Que tienen todos Estos personajes Entonces Creo que un poco La idea Del mensaje Es pensar Que esa etapa De la vida No necesariamente Tiene que significar Una etapa final Sino que tranquilamente Puede ser Una etapa También de nuevos Reencuentros De Este De De nuevo Descubrimiento ¿No? Y lo hacen En la India Que Obviamente Te repito Esta gente Son todos Británicos O sea que Los británicos Bueno pero participa Deb ¿No? Si Deb Patel Bueno El que trabajó En Life of Pi Creo O no Si A ver Pero Él Es británico Más allá de que Tenga su descendencia Claro 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 Sigue siendo británico También Exacto Si en Slumdog Millionaire Trabajó Ah si No en No en Exacto ¿Quién quiere ser En millonario? Y bueno Viste que los ingleses Tienen una forma De ser muy particular Este Un humor Muy particular Una forma De ver la vida Muy muy particular Es una cuestión De idiosincrasia Realmente Muy identificada Entonces Claro Imaginate A los tipos Grandes Súper occidentalizados Este Así como Como muy 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 ingleses Muy british Y de repente Van a la India En un lugar A donde Es todo Completamente Diferente a ellos Exacto Tal cual A donde en realidad La India También fue Colonia Inglesa Sí ¿No? Pero Este Pero en realidad La única Reminiscencia Que queda De eso Queda Por así decirlo En las altas Clases Claro Después en la vida Diaria La India También tiene Una idiosincrasia Una forma De ser Muy muy particular Entonces Y sobre todo La fuerte presencia De lo No sé si religioso Pero espiritual Exacto Lo espiritual Exacto Como muy fuerte Lo que rige Paracom Así que creo Que eso Es justamente Ese aspecto Que vos acabas De comentar Se ve muy presente En la película Porque debe salir Lo que más resalta Del país Exacto Y es un poco Lo que a ellos Los invade Y les permite Nuevamente Poder renacer En cierto modo ¿No? Me gusta Me da ganas de verla Si había escuchado Cuando vos me dijiste Que viste la parte 2 Dije Aparte como está Justamente como está Tiene tanto de la India Hay momentos A donde vos Escuchás esa música Tipo mantra Que suena detrás Y escuchás La voz de Judy Dench O de Maggie Smith En realidad Este No se me caiga Ellen por favor No se me caigo Y escuchás La voz de Judy Dench O de Maggie Smith Reflex Dando una reflexión Profunda ¿No? Este Sobre algo Y te van pasando Y te van pasando Las imágenes Y las historias Es realmente una película Muy emocionante Que aparte de tener Este leitmotiv básico Tiene En cada uno De los personajes Diferentes historias O diferentes Plots Como se le llama ¿No? Este Diferentes Exacto Diferentes Este Esquemas Como puntos Exacto Y ahí hay como Diferentes historias En cada uno De los personajes Es necesario Ver la primera Porque La segunda Si la viste Si digamos No tiene demasiado Referencia A lo que es La primera película Es una de las críticas Que se le puede hacer A la secuela Digamos No hay demasiadas Referencias A cosas que pasaron En la primera Así que Por eso en realidad Lo recomendable Sería ver la primera Y después Ver la secuela Y en la nueva película Aparece Allí Este Un 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 gran Un gran actor Hablamos de Ay se me fue Richard Richard Gere Richard Gere aparece En la En la En la En la En la Dos Este Como un Inversionista Algo por el estilo Que quiere Participar Del negocio Pero que Está oculto En buena parte De la película Este Bajo otro Nombre En fin Etcétera Etcétera Hay una Hay como Como una historia Este Y realmente También vuelve A tener A tener esta película Un final abierto Muy lindo Y muy agradable Este A diferencia De la primera La primera Si puede llegar A tener un final Que te deja como un pequeño Sin sabor ¿Cuántos dulitos le ponemos? Y a la primera Le pongo Cinco dulitos Si Y a la Siendo la calificación máxima Si Ah bueno Y a la Y a la segunda Le pongo Cuatro dulitos Cuatro Ah muy bien Está muy bien entonces Si 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 Recomendable Es recomendable Es recomendable El exótico Hotel Marigold Y les repito El elenco Es una Delicia Este Porque hay realmente A mi particularmente Las películas que tienen Como presencia India Hindu Me encantan Me fascina Bollywood Me encantan los finales De las películas Me gusta mucho Si es una Esta película Aparte Debe tener una mezcla Está lindo Porque tiene una cosa Exacto Tiene esa Esa mezcla permanente La fotografía Es muy linda Con tantas imágenes De la India Y este Te repito Rosa mucho Lo Lo espiritual Realmente Rosa mucho Lo espiritual La segunda Con un final Un poquito Más agradable Que por momentos Te da como Ay no Que no pase esto Que no pase esto Bueno Y la primera Si tiene un final Un poquito ácido Pero que Este Pero que si en realidad Miras el conjunto No está tan mal No está tan mal Bueno Bueno Esa es nuestra Recomendación Del día Del día de hoy Exacto Me gusta Me gusta mucho Y se viene ¿Usted tiene algo De estreno? ¿Algo por el estilo? Yo tengo Algo de televisión Porque ya hablamos De espectáculos Cuento algo De la televisión Aquí Argentina Tenemos dos novelas Próximas a estrenarse En dos canales diferentes Y al mismo tiempo A ver Una es en Telefe La Leona Que es producción Del árbol La productora del árbol Que es la productora De Pablo Echarri Con Martín Me olvidé El apellido Seffel Ah Martín Seffel Ah si en serio Ellos tienen una productora Juntos Pablo Echarri Y Martín Seffel Tienen una productora Que se llama El árbol No sabía Que son los que Hicieron la producción De El Elegido Creo que era Una que protagonizó Pablo Echarri Hace unos años Ajá En la que hizo Leticia Bredich Hizo de Verónica San Martín No sé si recuerdan Un papel espectacular Que hacían de loca Que tenían una hija Que era autista Estuvo en Telefe Un éxito fue Bueno Esto más a modo Chimenteril Que otra cosa Dentro de un par de días Este va a haber Un especial de Telefe Celebrando los 25 años De la vida De la historia De Telefe De trayectoria De 25 años del canal Este El especial Lo va a conducir Susana Jiménez Ah No Susana Jiménez Va a ser un especial Por fin de año En realidad Porque los 25 Pasaron Bueno Pero es Continúa Exacto Es un poco De tal cual Es un poco De todo Pero lo Lo chistoso O en realidad Lo curioso Va a ser que Va a estar Pablo Charri Porque va a estar Promocionando Obviamente Esto que vos Estás diciendo Y va a estar El presidente De la nación Marisa Macri Con Julián Aguada Que los va a entrevistar Susana Jiménez Así que Ahí va a ser lindo Estar entre bambalinas Yo creo que probablemente Ni se crucen Porque como son estas cosas Este Aparte son eventos Así como muy sociales Donde tenés Este Mucha mucha gente Dando vuelta Y no tenés que Necesariamente Ponerte a hablar Este Cara a cara Con esa persona Pero bueno Van a estar Los dos juntos Ahí Van a hacer un sorteo Del millón de pesos Supuestamente También Invitaron a Gazaya No se sabe si va a ir O no Aún Y bueno Van a mostrar un poco De lo que fue El paso por Susana Por el teatro Todo este año En el que no estuvo En la televisión Claro Bueno Vuelvo a las novelas Porque esto fue una digresión Vuelvo a la novela La Leona Una novela Que va a protagonizar Nancy Upla Va a estar Pablo De Charry Pero hay un elencaso Está No me sé el nombre Fonsi Está la muchacha La Fonsi niña Dolores Fonsi Dolores Fonsi Ahí está Martín Seffel Creo que también Va a participar Está Peter Lanzani No sé Hay una mezcla Bastante extraña Tiene un nombre Por ejemplo Andrea Rincón Ajá Bueno pero Este Son personajes Que se pueden explotar Sin ir más lejos Tenés a una callejón Que de repente En sus años mozos Fue medio como Una sex bomb Una cosa así Una vedetonga Por así decirlo De aquellos años Y hoy La Callejón Y hoy es una artista Reconocida Realmente Este Que ha hecho Laburos muy jugados Este Y muy querida En el ambiente María Fernanda Callejón Ojo Bueno en el Leona Se va a centrar Eh capaz que nos encontramos Con una Bueno no voy a dar ejemplo Porque no Tanto no Bueno también Andrea Pietra Entre los nombres Bueno Básicamente la historia Se va a centrar En lo que es Una fábrica textil Y el surgimiento De esta fábrica En un contexto De un bar En el que hay gente Que tiene mucho Gente que tiene menos Que quieren sacar La fábrica Y nada Como la trama Esta clásica ¿No? De novela A su vez También están preparando Otra novela Que se llama Educando a Nina Que va a ser protagonizada Por Griselda Siciliani Ajá Actual mujer De Adrián Suárez Director De Polka En Canal 13 Claro Esto es muy loco ¿No? Que ella Protagonice Porque además Protagoniza Y es artista De Telefe Ya hace un año Porque estuvo también Participando En Me sale Graduados Pero no Vio hace hijos Del rock and roll También tuvo Un personaje Al principio Bastante importante Así que va a continuar En la pantalla De Telefe Por palabras de ella Telefe Es su canal favorito Ella lo dijo Y Adrián se ríe Porque no queda otra Ella dijo Recuerdo haber leído En una nota Que ella dijo Que en su casa Solamente se mira Telefe Porque es su canal Y se mira ese canal Nada más Bueno Entonces Estas van a ser Las dos novelas Por las que va a postar Telefe Y a su vez Canal 13 Va a tener una novela Que se llama Los ricos no piden Permiso Que también tiene Una mezcolanza Bastante importante De actores Por ejemplo Luciano Castro Araceli González Gonzalo Heredia Juan D'Artés Luciano Cáceres Agustina Cherry Julita Cardinali Sarina Garciarena Leonor Benedetto Leonor Benedetto Raúl Taibo Leonor Manso Norma Leandro Es como bastante Norma Leandro Norma Leandro Sí Interesante Es una mezcla Y se sabe De que viene El mambo De esta otra Gente con mucha plata Gente con poca plata Como del campo Y la ciudad Y aparte Ese título De los ricos No piden permiso Me imagino A alguien Tomando whisky Con la on the rocks Y siendo Inescrupuloso Y dando órdenes Y la otra mitad Del elenco Gente de campo De bajos recuerdos Tal cual Básicamente eso No sé si se mataron pensando Pero bueno Pero también Por lo que vos me decís Va a tener Digamos como una Va a presentar Así como una dicotomía Bastante similar A la de La de Telefe Bueno Se piensan estrenar Están próximas Ahora cuando empiece el año Y calculo yo Que las van a poner En el mismo horario Para competir Porque son novelas Que se están preparando Hace bastante Y que nunca salieron La Leona es una de ellas Se presentó En la programación De Telefe A principio de año Y mirá cuando Se está estrenando Recién en el otro año Así que se retrasó Y esta Los Ricos nos pidió permiso También estaba pensada Hace un tiempo Y ya ambas Empezaron a grabar Y tienen todo listo Para salir al aire Perfecto Bueno Así que se vienen Estas tres novelas Y el especial de Susana El miércoles Exacto Hay que estar atentos Le mandaron Un besito gigante A la Susana Hubo gala Vio que hubo Estuvo la gala En el Teatro Colón Por la función de Macri Con muchos personajes Me llamó mucho la atención Ver la Florencia de la B Ahí Sí Dice que quiere Un cargo político Que se lo dé la reta ¿En serio? ¿De verdad? ¿Lo dijo? Sí No, no lo puedo creer No lo puedo creer Bueno Y el otro Que también traigo A colación El tema de la gala También Porque Marty Seffel También parece Que es bastante amigo De Macri Y bueno Lo teníamos Como Charly Como Charly Como Charly Justamente Como Charly Este Bueno Muy bien Muy interesante Nuestro bloque De espectáculos Desandando un poco Lo que va a presentar La televisión En lo que se viene ahora Ya dentro de muy poquito Y nuestra recomendación Nuestra recomendación Cinematográfica Creo que sí Muchas gracias Señorita Ilem Gracias a vos El lugarino Siempre serás la niña Que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Gritando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda el eco De mi desengaño Sigo aquí en mis sueños De seguirte amando Será Será como tú quieras Pero así será Yo tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado Este sentimiento Por amarte así Esta es mi fortuna Este es mi castigo Será que tanto amor Alcanza está prohibido Y sigo aquí muriendo Voy a estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando en estas cuerdas flojas Por ir tras de tu huella convertida en sombra Un beso del amor Que me negaste un día Contando los segundos Que pasan por verte Haciéndote culpable De mi propia suerte Muriendo hasta despierto Con hacerte mía Será Será como tú quieras Pero así será Yo tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado Este sentimiento Por amarte así Esta es mi fortuna Este es mi castigo Será que tanto amor Alcanza está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte M más M por Radio Al Cuadrado Cuenta con el respaldo de Metalúrgica Ballester Visite nuestro sitio web www.metalúrgicaballester.com Clínica de cirugía plástica Dobrito Damana En el corazón de Villa Devoto Frente a la Plaza Arenales Y con más de 25 años De trayectoria Avalada por el Ministerio de Salud Excelencia profesional Y vanguardia tecnológica En tratamientos estéticos Invasivos y no invasivos Aparatología de última generación Para tratamientos corporales y faciales Y un equipo de profesionales En constante actualización Clínica de cirugía plástica Dobrito Damana Para mayor información Llámenos al 4-504-0808 O al 4-502-4764 O visite nuestro sitio web www.dobritodamana.com M más M por radio al cuadrado Cuenta con el respaldo de CG Distribuciones Distribución de productos para ferreterías En el Gran Buenos Aires E interior de Argentina Con sus principales rubros Sanitarios, gas y herramientas CG Distribuciones Visite nuestro sitio web www.cgdistribuciones.com.ar Encuentre el artefacto eléctrico que usted está buscando En el mejor distribuidor de la zona Paso, materiales eléctricos Amplia variedad Atención personalizada Excelentes precios Paso, materiales eléctricos Lo esperamos en ruta 8 3989 Esquina Rivero Villa Ballester Partido de General San Martín Teléfono fax 4847 9533 E-mail Marcelo Guión bajo Ramírez Arroba Arnet Punto com Punto ar Su consulta No nos molesta Paso Materiales eléctricos PlastiRabit SRL Líder en conductores de flujos PlastiRabit Tecnología de vanguardia Visite nuestro sitio web www.plastiRabit.com.ar PlastiRabit SRL Líder en conductores de flujos La fórmula de la radio Cuenta con el apoyo de AS Refractarios Materiales refractarios y aislantes en todas sus formas Ladrillos estándar Piezas especiales sobre planos Morteros secos Cementos húmedos Hormigones refractarios Hormigones aislantes Plásticos Tierra, etc. Todo en baja, media y alta alumina Magnesita Cromo Cromo-magnesita Mezclas básicas Mulita Carburo de silicio Etc. AS Refractarios Materiales de alta calidad Comunicate con nosotros Al teléfono 4-790-6988 4-790-6988 O a través de nuestro fax 4-794-1728 4-794-1728 Lo invitamos a que visite nuestro sitio web asrefractarios.com.ar AS Refractarios Encuentra el artefacto eléctrico que usted está buscando en el mejor distribuidor de la zona Paso, materiales eléctricos Amplia variedad Atención personalizada Excelentes precios Paso, materiales eléctricos Lo esperamos en Ruta 8-3989 Esquina Rivero Villa Ballester Partido de General San Martín Teléfono fax 4-847-9533 E-mail Marcelo-ramírez Arrobarnet.com.ar Su consulta no nos molesta Paso, materiales eléctricos Redes sociales Nuevos lanzamientos Más aplicaciones Llega el bloque Tecno A la fórmula de la radio Muy bien Bloque Tecno Tengo sueños La fórmula de la radio Y esta música medio como que me hace flotar Una cosa medio así, ¿no? Por Dios, véanlo a Julio Por la camarita Entren a la página de la radio www.lider1045.com.ar Así es, estamos hasta las 18 Nos queda media horita de programa Media hora de la fórmula de la radio Este programa que en realidad también tiene dos integrantes más Que hoy están allí ocupados en otras actividades El señor Manuel Müller En el acto de fin de año De sus chiquitos De sus hijos De Joaquín y Valentina Y Carolina Brescia Que creo que estaba de mudanza, ¿no? Carolina Brescia está de mudanza Debe estar transpirando la gota gorda Con este calor Que, mamá mía Bueno, vamos a lo importante Vamos a lo importante Tecnología Vamos a verano Vamos, sí Iba a decir otra frase Vamos a hablar primero de Facebook Tengo varias novedades al respecto Tenemos, primero Facebook va a incorporar una opción Que va a permitir comprar entradas Para eventos Desde la misma plataforma de Facebook Sin necesidad de tener que interactuar Con otras fórmulas Otras fórmulas, no Con nosotros Con otras páginas Por ejemplo Si vos querés comprar mediante Ticketek Una entrada Podés conectarte con Facebook Para poder acceder a tu cuenta Bueno, ahora vas a poder Desde Facebook Comprar una entrada Sin tener que acceder a Ticketek Muy bien, muy bien Entre las cosas que va incorporando Yo la semana pasada había contado Que Facebook iba a desarrollar Una aplicación similar a lo que es Periscope No sé si Sí, para las transmisiones, ¿no? Claro, bueno Facebook, digamos A modo de hacerle una competencia Porque sabemos que Periscope Tiene como una relación directa con Twitter Bueno, Facebook iba a lanzar Esta nueva aplicación Que va a ser similar A la que ya existe ¿Cuál es la gracia de Periscope? Y es para gente que De influencia, digamos Ah, eso me refiero Era como lo que te iba a preguntar O sea, vos tenés que tener Un montón de seguidores Tenés que tener influencias, claro Para que te puedan seguir Y además adoptó mucho En lo que es programas de televisión Para mostrar, no sé Los cortes O la radio misma Porque, bueno Ahora existe la posibilidad De verse por camaritas Y transmitir al mismo tiempo Pero para aquellos Que no quieren hacerlo todo el tiempo Lo que se hace Es utilizar esta aplicación Para mostrar como el detrás De todo lo que no vemos Claro, claro, claro Y a toda la gente Le interesa saber Claro Creo que más con esa visión Está pensada La aplicación Perfecto Bueno Bueno, según informó la empresa Esto se va a estar actualizando En el próximo tiempo No sabemos cuándo Pero me parece que va a estar bueno Como una opción Poder comprar tu entrada Por Facebook Que es un Cómodo Cómodo Cómodo, claro Porque todo el mundo Accede todo el tiempo a Facebook Y me parece que va a estar bueno Con respecto a Facebook Se va a crear Un Facebook Que va a ser para Compañías Para empresas ¿Sí? Se va a llamar Facebook at Work Y además de que esto Ya es muy novedoso Porque va a tener Todo un formato diseñado Pure específicamente Para la gente De las oficinas Este Facebook nuevo No va a tener acceso A Candy Crush ¡Epa! Al juego muy popular De este último tiempo Y adictivo Popular y adictivo En el que la gente Lo tiene escondidito En la pestañita Y cuando nadie te mira Lo abrís Y seguís jugando Bueno, no va a tener acceso A este juego Porque evidentemente Se dieron cuenta De que todo el mundo Accede todo el tiempo A este juego Bueno Me parece importante Primero que lancen Una plataforma Diseñada específicamente Para oficinas Empresas Compañías Y demás Eso me parece copado Lo que no sé Si está tan copado Es que saquen El Candy Crush Pero bueno Habrá que trabajar Tiene que pasar Tiene que pasar Así que nada Esperaremos A ver cómo funciona Porque No sé Cómo lo va a tomar La gente Está muy bien Y aparte está bueno Que Facebook vaya Porque Yo no sé Si a vos te pasó Esto de pensar En algún momento Bueno Facebook ya logró Todo esto Etcétera Etcétera Y a partir de ahora ¿Qué? ¿Qué más le queda Por desarrollar a Facebook? ¿Qué más novedades Le quedan por presentar Para que podamos Seguir pensando Que es atractivo? Entonces está bueno Esto que vos comentando Porque evidentemente Siempre hay mejoras Para hacerle Y los tipos Siguen pensando Todo el tiempo En desarrollar Más cosas Más cosas Más cosas Y tratar de Refinarlo Este Para que quede Lo más presentable Posible Así que Nada La verdad que Es impresionante El nivel Cuando pensás Que nada puede salir Aparece algún modo Exacto Y aparte también Te pones a pensar En el nivel de influencia Que tiene una red social En tu vida Es impresionante Que es nuestra vida Ya prácticamente Yo Hacía Una comparativa Con Con la cuestión De las fotos ¿No? Este Yo tengo 32 años Y obviamente Durante gran parte Durante toda mi infancia Y gran parte De mi adolescencia En realidad Todas las fotos Siempre se manejaron en papel Tenías la camarita Con el rollo Tenías que agarrar Sacarlo Llevarlo A la casa de fotos En algún momento Se tardaba una semana Después llegó esta cuestión Del revelado rápido Que te revelaban las fotos En una hora Y te quedabas dando vuelta En el centro de San Martín O en algún lugar Y después volvías Y retirabas las fotos Y salías todo contento Con tus fotos en mano Y todo Lo que se registraba En ese momento Vos tenías La necesidad De sentir Que lo tenías Que tener impreso ¿No? Todo impreso Toda la foto en papel Todo impreso ¿Cuántas fotos hay Que tenemos ahora Metidas Dentro de esta red social Y que de buenas a primeras Si esa red social Se viene abajo Nos quedamos Sin recuerdos Sin recuerdos De nada Es impresionante Y además que uno Ya no es Bueno Las saco Las tengo Y también las imprimo ¿Por qué no? Porque es importante Tener el papel No La verdad es que ya Eso no lo pensamos Pero por una cuestión De evolución De la tecnología Y evolución Y aparte también Nuestra Y aparte también Tenés Digamos Más a tu alcance Una mayor cantidad De dispositivos Para tomar fotografías Que te permite Sacarle fotos A lo que sea No es que la cámara En realidad Solamente se usa Para el cumpleo Y después agarrás Y la guardás Entendés Como se hacía antes Que vamos a sacar La cámara de fotos Porque había una reunión En casa Ahora se le saca Foto Pero a todo Voy caminando Me cruzo con alguien Sacémonos una selfie Para el Facebook Para ponerlo ahí Tac Foto Entendés Estás comiendo algo Te gusta la comida Le sacás una foto A la comida Y la publicas A la vez Esta posibilidad De poder sacar Tantas cantidades De fotos Hace que uno Por esta razón También O una de las razones Sea esta De no Llevar al papel Claro Porque si no Sacó 600 fotos En cada evento No puedo andar imprimiendo 600 fotos por día Por eso Son conceptos Que han cambiado Y que por ahí Algunas veces Debo reconocerlo Cuando estás Medio como al cuete Te pones a pensar Este Hasta qué punto Este tipo De redes sociales Este Han Se han inmiscuido En nuestras vidas ¿No? Este Inmiscuido En el mejor sentido De la palabra No lo estoy diciendo En términos peyorativos Claro Si, si, si Tal cual Sino este Cómo se han involucrado Este En nuestro quehacer diario En nuestra vida Día a día Bueno Tengo otra noticia Que con Tecno Tiene que ver más Con las redes sociales Que es Los principales temas Que se hablaron Aquí en el país Durante el año Se hizo como un Seguimiento De todos los temas Más hablados Y se llegó Como a un top 10 Digamos Que cerró Hace muy poquito El primer tema Más hablado Las elecciones presidenciales Por supuesto El segundo tema Más hablado Nuestro presidente Mauricio Macri También En tercer lugar El Papa Francisco En cuarto lugar Cristina Kirchner En quinto lugar Boca Juniors En sexto lugar River Plate Séptimo lugar La Copa América En el puesto 8 Aníbal Fernández Muy bien Aníbal En el puesto 9 Los ataques Del 13 de noviembre En París Y en el puesto 10 Carlos Tevez Carlos Tevez Muy bien Recaló Variaíta la cosa Sí, sí, sí Mucho deporte Mucha política Es un poco también Una representación De la esencia De los argentinos Que son Como siempre se decía Viste De fútbol De política Y de religión No se habla nunca Nunca Bueno Porque obviamente Nosotros somos Muy pasionales Y creo que esa pasión Está demostrada Acá en este listado Que bien está Leyendo Aislene Ahora obviamente La religión también Forma parte De este temario Por esta participación Tan activa Que tiene Nuestro Papa Francisco En el mundo Hace muy poquito Estuvo haciendo Una visita Por el continente Suafricano Francisco No sé si lo vieron Que estuvo En la República Centro En la República Centro de África En el centro de África En el corazón de África Donde hay un montón De conflictos Sociales Y de hecho Hay guerras civiles Bastante importantes Así que Bueno Nada Es lógico Que el Papa Francisco Figure Esa creencia Creo que él busca Ser hablado Claramente Con sus acciones De día tras día Bueno Tengo una noticia Que es No sabría definirla Digo el título Diseñan una computadora Con capacidad de aprendizaje Similar a humanos Nos estamos acercando A la inteligencia artificial Es mi pregunta Y esto lo relaciono Con un actor Que hablamos hace Un ratito De El actor Británico Y me olvidé el nombre Dev Dev Patel Dev Patel Él hizo una película Hace poquito Que se llama Chappie No sé si Te estás albando No 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 Él era como Un científico Que creó Un robot Que tenía La capacidad De pensar Él creó La inteligencia Artificial Entonces Este robot Sentía Al igual que Un humano Y podía Realizar Diferentes La película Es muy loca A mí No me gustó La película No me pareció linda De hecho Me pareció Bastante triste ¿Por qué? Porque es Como triste Tiene como Un diseño Muy Una estética Piedad Depre Sí Además de la estética Depresiva Es como muy Futurista Y la verdad A mí Particularmente Esas películas No me gustan En lo absoluto Pero bueno Tenía que ver Con esto Con la inteligencia Artificial Y los robots Supuestamente Este robot Es como un pequeño Paso más Para la inteligencia Artificial Que dicen Que pueden llegar A lograr No sé No descarto nada Porque ya en esta vida Uno no sabe Qué puede llegar A pasar Resulta que Este robot Lo que tiene Es la capacidad De Como administrar Un problema Y ver Qué puede aplicar Para resolver Este problema No es que está diseñado Para tal problema Hacer tal cosa Sino Elegir dentro De las soluciones Que él tiene Resolver este problema Bien Es como otra forma De plantear Digamos Pero no es inteligencia Artificial Porque Porque no No llega a ser Porque no llega a ser Pero Los expertos Dicen que Se van a Es como un pequeño Pasito más Para Lograr Avanzar Avanzar hacia ello Me suena Bastante A una de las películas Que estuvo nominada A los Oscars Yo no sé Si fue Este año Que está terminando O el año anterior De un tipo Hair No sé si Sentiste hablar De la película Esta Hair Creo que era Hair A ver No estoy segura Lo estoy googleando En este momento Era Hair Sí exacto Es una Película romántica Concernista Así La cataloga Está dirigida Por Spike Jones Y la historia Se centra En el hombre Que se enamora Del sistema Operativo Informático Mira Ambiental En Los Ángeles En un futuro Cercano La película Muestra A Theodore Tombly Es el nombre Del personaje El actor Es Joaquin Fenix Un complejo Hombre Que vive Escribiendo Conmovedoras Cartas A los demás Justamente En una época En un futuro Cercano A donde Esta cuestión De las cartas Y todo eso Ya va Netamente En extinción El personaje Lo que hace Es Desedica A escribir Cartas Para darle Cartas A la gente Cartas Sin sentido Cartas Este Motivadoras En fin El tipo Escribe cartas Son cartas Que se intentan Ser conmovedoras Con el corazón Roto Después de terminar Una larga Relación Se siente Intrigado Por un nuevo Y avanzado Sistema operativo El que promete Ser una entidad Intuitiva En cada usuario Después de inicializarlo Theodore Queda encantado De conocer A Samantha La voz Es la de Scarlett Johansson Johansson Una brillante Voz femenina Que es Perpiscaz Sensible Y sorprendentemente Divertida Mientras los deseos Y las necesidades De ambos Crecen Su amistad Se transforma Finalmente En una relación De amor Pero te repito El tipo Está teniendo Una relación De amor Con un sistema operativo Que supuestamente Está avanzado Ya en el momento Donde se firma La película A tal nivel Que a ese sistema operativo Le permite Sentir Como si fuese Un humano Por eso Lo relaciono mucho Con lo que vos Contás recién De esta película Bueno Fijate como Están haciendo Las películas Que ya tienen Este pensamiento Exacto Futurista De lo que puede Llegar a pasar Y tiene Un poco Esta estética Que vos decís A mi la verdad Que la película Tampoco No me gustó Para nada No sé si tristes Pero es como Una estética Bastante Sí Como una Música Así media Como tecno Fría Una cosa Así media así Y obviamente Como supuestamente Habla de estos sistemas Operativos Que tienen Una relación Así como Muy intrínseca Con cada uno Es como si vos Tuvieses el IOS Del iPhone Que te conoce Que sabe todo De vos Lo que filman Cuando el tipo Va caminando Por la calle Es toda la gente Hablando sola Que en realidad No es que están Hablando por teléfono Sino que están Todos hablando Con el sistema Operativo ¿Entendés? Todos Todos Se muestra En una ciudad Como la de Buenos Aires Donde el tipo Se mete en el sub Te va Viene Todos los que Se les va cruzando Todos están Hablando solo Porque están hablando Con su sistema Operativo Este Bueno Será un futuro Cercano No sé La verdad Desconocemos Como vas avanzando Todo No me extrañaría Que sea pronto Viste Los sistemas operativos Están cada vez Más sagaces Para con cada uno De nosotros Así que Bueno Tengo la última Noticia Chiquitita Dos jóvenes Latinoamericanos Crearon una nueva Red social Que es para Lectores Se llama BIC Muy bien Y es una red social En la que vos Compartís libros Le das puntaje Comentas esas reseñas Puedes ver los comentarios Del resto de las personas Cuando te registrás Tu foto de perfil Es tu libro favorito Y la gente Que entra a tu perfil Puede ver Que libros te interesan De que hablas De que no Para recomendaciones Y demás Me parece interesante Para los lectores Para aquellos que les guste leer O los que quieran saber Un poco más de libros Siempre está bueno Ver y escuchar Diferentes opiniones Al respecto Muy bien Muy interesante Y que genial Esa combinación De algo tan tradicional Como un libro Claro Con una red social Y algo actual De una red social Exacto Me parece genial Hablando de Y un poquito también Este Aportando Este A este bloque De nuevas tecnologías Etcétera Etcétera Y vinculándolo También Con algo tradicional La popular tienda Amazon Este De Estados Unidos Tiene una Librería ¿Vos sabías eso? Una Como una librería Tiene una librería física ¿Física? Ya la abrieron Sí, exacto Mirá vos El gigante Del comercio electrónico Que empezó vendiendo libros Ha estrenado Un local En el mes de noviembre En Seattle Estantería llenos de libros Esa es la última Novedad de Amazon El gigante Del comercio electrónico Que comenzó su andadura Hace 20 años Vendiendo libros A través de internet Abre su primera tienda Dedicada a este producto Esto Se abrió En un centro comercial De Seattle Donde se encuentra La sede De la empresa El nombre Del local Mantiene la sencillez Habitual Amazon Books Tiene 6.000 títulos Según Dice El diario Times De Seattle Seattle El único Medio Que ha tenido Acceso al local Entre los planes De la tecnología Está hacer Un seguimiento De los clientes Para saber Qué títulos Llaman más Su atención Y conocer mejor Así los secretos Para tener Un inventario De éxito La vicepresidenta De Amazon Books Cree que el lanzamiento De esta tienda física Es fruto de La dilatada experiencia Que tiene el sector Hemos puesto Los conocimientos Adquiridos durante 20 años Vendiendo libros Online En una tienda De modo que Se integran Los beneficios De la compra De internet Y el mundo físico Los libros Expuestos Se han elegido Basándose En la Valoración De los que Los han comprado Ya por internet La cantidad De reservas Previas al lanzamiento Y la popularidad Cosechada En Goodreads Que es una red social De lectores También De su propiedad Y cuenta Con asesores Que dan consejos La tienda La tienda No está exenta De polémicas El sector librero Acusó a Amazon De haber ido cerrando Cada vez más Y más tiendas Con su agresiva Política de precios Así que Este Bueno Es una Novedad Interesante Y la Verdadera Expresión La verdadera Demostración De que Lo físico Y particularmente En lo que se relaciona Los libros Nunca va a poder Ser reemplazado Nunca Nunca De los nunca Exacto Muchas gracias Ailene Gracias a vos Soy Moreno Te pones loquita De noche Te gusta salir Con amigas Brindes vasitos Arriba Y tú te pones Loquita Mamita Baila Nena Con Marama Estoy ansioso Por estar Solos Tú y yo Mientras te invito A una copa Y dijimos Que hablamos Y en verdad Nos tentamos Si tú te acercas Con esa Boquita Perderé El respeto Que se necesita Bailecito Sensual Sabes que Esto va a terminar Mal Tú y yo Fuera de control Yo y tu cuerpo Sedutor Haciendo que estás Muy linda Como sueles estar Te pones loquita Te pones loquita De noche Te gusta salir Con amigas Y brindes vasitos Arriba Y tú te pones Loquita Mamita Te pones loquita De noche Te gusta salir Con amigas Y brindes vasitos Arriba Y tú te pones Loquita Mamita Estoy ansioso Por estar Solos Tú y yo Mientras te invito A una copa Y dijimos Que hablamos Y en verdad Nos tentamos Si tú te acercas Con esa Boquita Perderé El respeto Que se necesita Bailecito Sensual Sabes que esto Va a terminar mal Tú y yo Fuera de control Yo y tu cuerpo Sedutor Haciendo que estás Muy linda Como sueles estar Te pones loquita De noche Te gusta salir Con amigas Y brindes vasitos Arriba Y tú te pones Loquita Mamita Te pones loquita De noche Te gusta salir Con amigas Y brindes vasitos Arriba Y tú te pones Loquita Mamita Baila Nena Con Marama Y tú te pones por Y tú te pones Te pones Y tú Bueno, ya estamos sobre el final del programa del día de hoy y yo no quiero terminar el programa sin comentarles que hoy, como lo dijimos hace un ratito, se cumplen 100 años del nacimiento de Frank Sinatra ese cantante tan particular bueno, que de una forma u otra nos ha encantado algunos podrán conocer menos otros podremos conocer un poquito más acerca de la historia de esta voz que realmente ha marcado la historia de la música para siempre yo escucho a Frank Sinatra desde que era muy chiquito y este claro, en un principio cuando lo escuchaba, yo también leía o me rodeaba de gente que también escuchaba a Sinatra y yo escuchaba a otros cantantes también cuando era chico entonces decía pero que en realidad Sinatra, o sea, canta bien pero, qué sé yo, me gusta más Tony Bennett o, no sé, Nat King Cole que también tiene muy buena voz pero lo cierto es que pasado ya unos cuantos años desde que escucho a Sinatra digo, 15 años después de la primera vez que escuché a Sinatra puedo realmente con una mano decir en el corazón con una mano en el corazón puedo decir que realmente Frank Sinatra tiene un algo especial que realmente no lo va a volver a tener nadie una coloratura en la voz una forma de decir y una técnica que han sido realmente infalibles se puede decir mucho acerca de su vida porque es bien conocido que ha tenido algunas este algunas combinaciones con la mafia y también ha estado muy de cerca con el poder político pero la verdad es que yo no me meto tanto con su vida personal y particularmente no sea algo que yo admire pero sí como vos exacto pero sí la musicalidad que ha tenido el nivel exquisito que ha tenido siempre para elegir a la gente que lo acompañó a los arregladores el repertorio que hizo así que bueno lo que se puede decir de Frank Sinatra es que tuvo como diferentes épocas diferentes estilos en realidad su vida se dirimió en tres sellos discográficos importantes Columbia que fue que fue la carrera de su primera hora digamos con una voz que se nota realmente como muy muy joven y muy pulida después este seguidamente de Columbia los años de Capital Capital Records que fue la otra compañía en la cual él se estableció ya como un cantante de mucha jerarquía Columbia fue el nacimiento Capital él ya se estableció y ahí grabó bueno gran parte de los éxitos que conocemos nosotros y después hacia el final Reprise un sello discográfico que se llama Reprise que él tenía acciones en Reprise Records y bueno ahí encontramos una tercera etapa de la carrera de Frank Sinatra a donde se atrevió un poco a salirse del swing y del cantante Kruner para intentar cantar baladas intentar ayornarse un poco porque obviamente el mundo de la música seguía y él en realidad tenía como un estilo muy definido que probablemente no siempre cuajaba con lo que estaba pasando alrededor así que ahí de Reprise de esa época de Reprise tenemos dos grandes éxitos como New York New York o A Mi Manera My Way que bueno que fueron temas que en realidad Sinatra ya grabó de bastante grande My Way en realidad no es un e intacta la voz si obviamente tal cual My Way en realidad es una balada viste A Mi Manera en realidad es una balada que compuso Polanca y que él ya la agarró de grande y después sobre el final bueno volvió nuevamente a Columbia y realizó allí un trabajo de duetos que fue muy polémico para los puristas pero la primera la primera uno de los primeros trabajos discográficos del mundo de la música donde se combina esta tecnología de que los tipos de repente había uno que grababa en Alemania él en Estados Unidos y después ensamblaban todos esto porque ya Sinatra estaba un poquito mal tenía Alzheimer etcétera etcétera así que parece que no era demasiado productivo a él tenerlo grabando con otros artistas no se olvidaba de la letra en fin etcétera etcétera sábado que viene dios quiera con equipo completo si todo sale bien creemos no sé un copas que pego el faltazo muy bien está perfecto tan su derecho así lo voy a pensar páselo bien por lo pronto le agradezco mucho por haber estado esta tarde aquí gracias a ustedes Julio Moreno muchas gracias Elena un saludo grande obviamente para Manuel y los dejamos con Rocán Rulo exacto muchas gracias y que se quedan un poquito con la voz de Sinatra en estos 100 años de su nacimiento adiós exist and think about the chance I've missed too un saludo